¿Cuántos quieren la victoria en el nombre de Jesús? Es la que todos necesitamos. Esa victoria aquí y ahora, y cuando Cristo venga nos lleve al reino de los cielos. Feliz sábado iglesia, una alegría estar aquí juntos en la casa de Dios para adorar al Señor. ¿Saben? Ese canto yo empecé a escucharlo en el año 93. Dame la victoria. Y han pasado ya 30 años que le entregamos la vida a Jesús. Y ahora que lo estaba escuchando, que la hermana lo estaba cantando por mi mente, pasaron todos esos bellos recuerdos de 30 años atrás cuando entregué mi vida. Y el Señor durante estos 30 años ha venido cortando mucha tela en mi vida y todavía falta por cortar. Y allí en Peniel yo conocí un siervo de Dios. Conocí a un anciano de iglesia, un hombre muy dinámico. Él ya hoy está con 90 años, ¿verdad? Casi. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque ese siervo de Dios está aquí. Y yo quiero invitarlo para que venga acá, quiero darle un abrazo y quiero presentárselo a la iglesia del Valle. Quizás muchos de ustedes lo conocen. Hermano Rafael Marín, ¿puedes venir acá? Qué alegría verle esta mañana, mi hermano. Y usted fue un ejemplo para mí cuando yo empecé ahí mis pisadas en las cosas de Dios. Usted estaba allí como ese siervo de Dios, ese anciano de iglesia que me aconsejaba, que me ayudaba. Claro que tenía más cabello en ese entonces. Entonces es una alegría verle. ¿Cuántos saludan a mi hermano Rafael Marín? Un hombre que ha dedicado su vida al servicio de Dios. Y yo sé que el Señor tiene tu galardón para ti en el reino de los cielos. ¿Quieres decirle algo a la iglesia en este momento? No, mi hermano. Hermano, siempre la honra para nuestro Dios. Él es el que se merece todo. Nosotros somos simple instrumento en sus manos. Damos, como dice una hermana, haciendo el mandado que el Señor nos encomendó. ¿Cuándo terminamos? Cuando se aparezcan las nubes. O nos manda a descansar. Hermano, todo esto se lo merece nuestro Dios. No, no merece nada. Solamente servir. Y después de servir, seguir sirviendo. Hasta cuando haya energías. Invito a mis hermanos también. Aquellos que están en el Evangelio, que están trabajando. Como este hombre. ¿Dónde está ahorita usted ahora? Pertenezco a la iglesia del Valle, pero estoy viviendo en Calamar. Con la obra también. Allá lo primero que hice a llegar a la iglesia, ponerle el nombre. Se llama Roca Eterna, la iglesia allá. Hoy no estoy allá porque necesito venir a mi iglesia, a la cual pertenezco ahora. ¿Oíste? Entonces, la honra para nuestro Dios, hermano Nelson, que el Señor le siga bendiciendo estos 30 años. Y le estaba contando a mi hermanita, que este hombre llegó cuando yo estaba ahí dándole duro a la iglesia, con energías completas. Todavía tengo, pero ya han disminuido un poco. La honra para nuestro Dios, hermano. ¡Adelante! ¿Cuántos saludan al hermano Marín? Marín, mira, tu familia, tu iglesia. No, aquí está bastante familia mía. Aquí ahorita había una guerra ahí, los guerreros estaban ahí. Que Dios nos ayude a llegar, que Dios nos ayude a llegar al reino de los cielos. Bien, mis hermanos, no quería dejar pasar este momento. Ustedes saben que en esta tierra tenemos amistades especiales y él fue un hombre que Dios usó para ayudarme mucho a crecer en la vida espiritual. Al cielo llegaremos, no personas que nunca han fallado, sino personas que aunque hemos fallado, agarramos la mano del Señor, él nos levantó y continuamos perseverando, perseverando hasta el final. Hasta el final. Así que alabado sea el nombre de Dios. Bien, mis hermanos, esta semana vamos a estudiar las profecías de Daniel. ¿Cuántos les gusta estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis? Bien, esta semana estaremos estudiando ese mensaje profético que Dios le dio al profeta Daniel en sus días, pero que tiene una importancia muy grande para todos nosotros como pueblo de Dios en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Quiero saludar a todos los amigos, todos los hermanos que están en contactos por internet, que la paz de Dios sea contigo y que durante toda esta semana estemos conectados, los que van a venir a la iglesia, los que no. Y todos juntos adoremos a nuestro Dios, así que mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana que estás conectados, ahí donde estés, que la bendición de Dios sea contigo y con toda tu familia. Las profecías de Daniel, hemos colocado un título, además de estas profecías de Daniel, es que tú eres muy amado en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Entonces dile a la persona que tienes a tu lado con una hermosa sonrisa, dile, eres muy amado en el cielo. Dígaselo con seguridad. Y es, eres muy amado o amada en el cielo. Amén, hermanos. Por tres veces, por tres veces, Daniel, el ángel Gabriel, le dice a Daniel esa expresión, Daniel, tú eres un hombre muy amado en el cielo. Y noten ustedes que Daniel, cuando estaba jovencito, fue llevado cautivo a Babilonia. Y él, el que estaba en Babilonia, una nación politeísta, que adoraba a varios dioses, menos al Dios verdadero, Daniel tomó la firme decisión de seguir adorando al Dios que sus padres le habían enseñado en su hogar. Amén. Entonces, ahí jovencito, él toma esa decisión y el cielo comienza a bendecir a este hombre. Por tres veces, ahí está en la cita, le dice, Daniel, tú eres muy amado en el cielo. El tema de hoy está basado en el gran conflicto en el que usted y yo estamos. O sea, la última batalla de este gran conflicto en que estamos está por estallar. Dios levantó esta iglesia como una iglesia profética, con un mensaje profético. Y la última batalla de este gran conflicto en que estamos, que ya tiene seis mil años, está por estallar. Y Dios quiere que usted y yo salgamos vencedores. Amén. Para esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar la primera visión que Dios le da al profeta Daniel. Está ahí en Daniel capítulo 2. Pero hay un Dios en los cielos. Le hemos dado ese título. Y en realidad, vamos a estudiar durante esta semana las cuatro visiones proféticas que Dios le da a Daniel. Y vamos a sacar las preciosas lecciones espirituales para nuestras vidas. Amén, hermanos. Las fuerzas del mal harán de todo para que usted no venga. Entonces, es muy importante comprender que estamos en un conflicto. El día lunes, porque mañana domingo no nos vamos a reunir, el lunes a las siete de la noche, con la ayuda de Dios, aquí y todas las noches a partir del lunes hasta el viernes, y todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se conecten por la internet, seguiremos estudiando revelaciones sorprendentes basadas en Daniel capítulo 7. Es la segunda visión que Dios le da al profeta. Y yo quiero decir aquí tres términos teológicos. ¿Cuántos términos voy a decir? Tres. Revelación e inspiración Dios se la da al profeta, al profeta bíblico. Revelación e inspiración. Dios le revela y cuando el profeta va a escribir, Dios lo inspira a través del Espíritu Santo. Esos dos términos solo se aplican al profeta. Nosotros ahora, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que Dios le reveló a los profetas en el pasado, debemos pedirle a Dios que ilumine nuestra mente para comprender lo que Dios reveló e inspiró a los profetas. Entonces, cuando usted va a orar, usted tiene que orar pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? Porque ya Dios reveló lo que Él necesitaba revelar. ¿Amén? Eso no quiere decir que Dios no le pueda dar un sueño a usted. Porque estamos en los últimos días. Y en los últimos días Dios dará sueños a sus siervos. ¿Amén? Entonces, ese será el tema del lunes. El tema del martes, con la ayuda de Dios, será para no ser engañado. Usted sabe que estamos en un conflicto. Y así como Dios trabaja, las fuerzas del mal también trabajan. Y entonces, Dios no quiere que usted y yo seamos engañados. Han leído, ¿verdad? En Mateo 24. Y si le fuere posible a las fuerzas del mal, engañarían aún a los escogidos. Entonces, los engaños, antes de que el Señor Jesucristo venga, van a ser muy sutiles. Y la noche siguiente estudiaremos Dios te extiende su gracia, basado en la tercera visión que Dios le da, allí en los capítulos 8 y 9 de Daniel. ¿Cuántos amigos hay aquí en esta mañana? Levanten sus manos. Amigos que simpatizan con la iglesia adventista del séptimo día. Hay varias manos. Dios les bendiga ricamente. Tal vez estos temas usted nunca los habría escuchado, pero Dios te extiende su gracia para que te comiences a familiarizar con estos mensajes. Amén. Y en la noche siguiente estudiaremos, ya para el jueves, un viaje a Jerusalén celestial basada en la cuarta visión que Dios le da al profeta. ¿Cuántos quieren ir con la ayuda de Dios a Jerusalén celestial? Amén. Hay una hermosa ciudad preparada por Dios. Y en esa ciudad no hay pecados, no hay tristeza, no hay separaciones, no hay enfermedad. La vida es perfecta. ¿Cuántos quieren ir? Y Cristo compró todo eso por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Y el viernes en la noche terminaremos con ese tema basado también en la cuarta visión, el comienzo de una vida perfecta. ¿Cuántos quieren esa vida perfecta en Cristo? Así que estamos llamados, estamos llamados porque para los hijos de Dios esta historia, este conflicto en que estamos tendrá un final feliz. ¿Cuántos lo creen? Y tendrá un final feliz porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Estamos en una guerra espiritual, en un conflicto, pero solo podemos salir vencedores, victoriosos, agarrados de Cristo Jesús. Por eso hay que luchar y luchar y perseverar en la batalla de la fe. Y esta semana su fe y mi fe será fortalecida al estar en contacto con la palabra de Dios. Entonces, nuestro primer tema en esta mañana tiene que ver con el gran conflicto en que estamos, como Dios le reveló estas cosas a Daniel y también a Juan, el discípulo amado, porque Daniel y Apocalipsis se complementan, se estudian juntos. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos listos para iniciar el viaje? Amén. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Entonces, antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, tenemos un buen hábito en la iglesia. ¿Cuál es? Orar. Nunca estudie la palabra de Dios sin antes pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque nos permites hoy en tu día santo reunirnos aquí en tu casa de oración, la iglesia del Valle. Queremos, Señor, rogarte, Padre, que al estudiar tu palabra, ese mismo espíritu, Señor, que inspiró y dirigió a los profetas en el pasado, ese mismo espíritu santo, Señor, se mueva poderoso aquí en nuestro medio, ilumine nuestras mentes y nos ayude a comprender tu voluntad para nuestras vidas. Señor, que al salir esta mañana de aquí podamos salir bendecidos porque hemos tenido un encuentro contigo. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Apocalipsis 10, versículo 1, si no alcanzas a leer allí el texto proyectado, lo lees desde la Biblia que tienes allí a la mano. Apocalipsis 10, 1. ¿De qué vamos a estudiar esta mañana, hermanos? El gran conflicto en que estamos, ¿cierto? Y está a punto de estallar la última batalla de este conflicto. Entonces, es importante estudiar. ¿Qué dice Apocalipsis 10, 1? ¿Quién está recibiendo estas cosas? Juan. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Pregunto, estamos en la escuela de Cristo, ¿quién es ese ángel fuerte que Juan B? ¿Ah? En la escuela aprendemos. Ese ángel fuerte es Cristo Jesús. Tú dirás, Jesús es un ángel, hermanos. La Biblia, Apocalipsis, es un libro que tiene muchos símbolos y las profecías tienen muchos detalles. Pero mira los detalles del versículo 1. ¿Quién es el que siempre viene con las nubes de los cielos? Nuestro Salvador. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Está muy acorde con la descripción que Juan hace en el capítulo 1 de Apocalipsis. El Cristo glorificado. Entonces, ese ángel fuerte es quien, iglesia? Es el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 2. El ángel, el Señor Jesucristo, tiene un librito abierto. ¿Ven? ¿Qué librito es ese? El Señor Jesucristo tiene un librito abierto. El único libro de la Biblia de los sesenta y seis que fue sellado hasta el tiempo del fin, el mensaje profético. ¿Qué libro fue? El libro de Daniel. Amén, hermanos. Gabriel, el ángel, le dice, anda Daniel, sella las palabras de esta profecía ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin comenzó en mil setecientos noventa y ocho y mil ochocientos cuarenta y cuatro y ya llevamos más de cien años que el tiempo del fin comenzó. Entonces, por eso, ahora es posible entender el mensaje profético del libro de Daniel. Amén, hermanos. Y dice más, Juan está recibiendo la admisión, dice más, que el Señor Jesucristo tiene su pie derecho sobre ¿dónde tiene el Señor Jesucristo su pie derecho? en el mar y el izquierdo ¿dónde lo tiene? ¿Qué indica esa posición de Jesús que tiene su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? ¿Ah? Nosotros somos una iglesia profética con un mensaje profético y esta semana vamos a recordar todas esas verdades que Dios le ha dado a su pueblo. Amén, hermanos. Esos oráculos que vienen del cielo, esos mensajes. Y usted y yo hacemos bien en no solamente conocerlos sino vivirlos para honra y gloria de Dios y compartirlos con aquellos que no lo conocen. Amén, hermanos. Entonces, esa posición de Cristo que tiene su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra significa la soberanía que Cristo tiene sobre esta tierra. Es decir, la autoridad que el Señor ganó en la cruz del Calvario ahora Apocalipsis 10.2 lo presenta. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó en Mateo 28? Él dice a los discípulos toda autoridad ¿me es dada dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, Cristo tiene autoridad sobre este planeta tierra. Amén, hermanos. ¿Dónde ganó Él esa autoridad, esa soberanía? La ganó en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Él murió pero también resucitó y por eso la salvación es para todos aquellos que creemos en Él. y ese Cristo maravilloso que vino la primera vez está pronto a volver por segunda vez por su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, guarde ese pensamiento allí. Ese texto significa la soberanía, la autoridad que Cristo tiene sobre este planeta tierra. Amén. ¿Cuántos tienen autoridad en su casa? Levanten las manos los hombres. Una vez escuché a un hermano decir, hermano Nelson, yo mando en mi casa. Ah, sí, sí, pero mando solo mi mano en el bolsillo. Y una hermana dijo, mi marido es la cabeza pero yo soy el cuello. Soy quien mueve la cabeza. Entonces, el Señor tiene autoridad y soberanía. Amén. Sobre esta tierra y sobre su iglesia. Sobre todos nosotros. nosotros. Ahora, leamos Apocalipsis 13.1. Mira lo que dice Apocalipsis 13.1. Juan dice que ve que sube del mar. ¿Qué sube del mar? Una bestia, un poder. ¿De dónde surge este poder? Anda, sintonízate conmigo. ¿De dónde surge este poder? Del mar. ¿Cierto? Pero el Señor Jesucristo tiene su pie derecho sobre el mar. ¿Amén, hermanos? Apocalipsis 13.11. ¿De dónde surge el segundo poder? ¿De dónde? Pero el Señor Jesucristo tiene su pie izquierdo sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa que Apocalipsis 13 presente dos poderes? Uno que surge del mar y otro que surge de la tierra. Significa que esos dos poderes de Apocalipsis 13 quieren usurpar la soberanía, la autoridad que Cristo conquistó en la cruz que tiene sobre este planeta tierra. ¿Qué pasa cuando alguien quiere desafiar o echar por tierra tu autoridad? Como en tu familia o sobre tus hijos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Ah? Humanamente hablando. ¿Cierto? Uno se siente tocado. ¿Cómo que? Si yo dije que la casa la pintaran de blanco, ¿cómo es que vino otra persona y la pintó de otro color? Entonces, nota que aquí esos dos poderes le quieren quitar o intentan quitarle la soberanía y la autoridad a Cristo. Yo pregunto, iglesia, ¿tú estás viendo con tus propios ojos qué es exactamente eso, lo que está pasando en nuestros días? ¿Sí o no, hermanos? Pregunto, el poder de Apocalipsis 13 que surge del mar y el poder de Apocalipsis 13 que surge de la tierra están delante de nuestros ojos hoy? ¿Sí o no? ¿Le están haciendo la guerra a Cristo y a su pueblo? Sí, señor. Entonces, la profecía fue dada mucho tiempo atrás para que tú cuando veas el acontecimiento de cómo se cumple la palabra de Dios, tú creas. ¿Amén? Porque si tú miras un poco al pasado, todo lo que Dios dijo se ha venido cumpliendo al pie de la letra y lo que falta por cumplirse también se va a cumplir porque Dios es Dios en esta tierra y en los cielos. Y alabado sea su nombre. El libro misionero que la iglesia tiene para este año y el otro año es el conflicto de los siglos. Todo lo que usted va a escuchar esta semana ha sido sacado en su gran mayoría de este libro. ¿Cuántos conocen la historia del conflicto de los siglos? En 1858 la hermana Elena estaba en Lovest Grove, estado de Ohio, hoy, Estados Unidos. Y ella estaba dando un pésame a la familia que había perdido un niño de cinco años. Su nombre era John April. Y ese domingo de 1858 comienzo de año Dios le da una visión a la hermana Elena G. de White. ¿Cuántos creen que la hermana Elena fue una profetisa de Dios? Hay adventistas que no creen en el profeta que Dios levantó para estos últimos tiempos. Yo voy a preguntar otra vez. ¿Podemos salir a la una, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos creen que Elena G. de White fue un profeta de Dios? Amén. Como en la vida espiritual siempre son dos, ¿verdad? Luz y tinieblas. ¿Qué más? David y Goliat. Caín y Abel. Siempre dos. La Biblia siempre presenta dos opciones. ¿Trigo y sal. Siempre dos. Entonces, cuando ella está ese día allí, ella recibe una visión. Cuando la hermana Elena entraba en visión, ella no respiraba. Y la gente que estaba ahí en el culto preguntaron, ¿qué le pasa a la hermana Elena? Su esposo, el pastor White, respondió, mi esposa está en visión. Dos horas duró la visión y después ella respiró profundamente y volvió en sí. Al día siguiente, ¿cuál es el día siguiente después de domingo? Lunes. Ellos debían ir a su casa, a Bar el Crick. Ustedes disculpen mi pobre inglés. Bar el Crick. Pero antes de llegar a Bar el Crick debían descansar en la casa de los esposos Palmers. Entonces, ellos están allí en Plymouth y deben ir a Michigan, a Jackson, donde vivían sus dos amigos Dan y Abigail Palmers. y debían coger un tren y tomaron el tren. Cuando la hermana Elena se siente y su esposa a su lado, la hermana Elena comienza a contarle lo que Dios le había revelado en la visión el día anterior. Y ella comienza a contarle cómo Dios le reveló los secretos del conflicto en que estamos. Cómo el enemigo de Dios es desenmascarado en esa visión que Dios le había dado. Y cómo el pueblo de Dios al aplicar esos secretos que Dios le estaba revelando podrían salir victoriosos en este conflicto. Solo que cuando ella sube al tren con su esposo y se siente y ella comienza a contarle un ser invisible también entró y no pagó el pasaje. El enemigo de Dios. Y cuando él comienza a escuchar que Dios le ha revelado a la hermana Helena los secretos del conflicto él se propuso matar a la profetisa de Dios. Así que cuando ella llega allí a donde Dan y Abigail Parmes los esposos en Michigan ahí el enemigo la ataca con una parálisis fuerte y ella casi no podía respirar. El esposo Dan y Abigail Parmes pensaban que la hermana Helena moriría ¿cuántos creen que la oración mueve el brazo de Dios? Llamaron a los hermanos y empezaron a orar por la hermana Helena y ella empezó a recuperarse lentamente. Después de unos días es que ella pudo continuar su viaje a su casa a Bar el Creek cuando llegó allá escribía sólo una página por día y descansaba tres de tan cansada que quedaba y ya para final de 1858 ella con la ayuda de Dios logró escribir un manuscrito de 278 páginas después escribió un poco más y gracias a la intervención divina ella pudo escribir lo que usted y yo hoy tenemos o conocemos como el conflicto de los siglos. Yo les pregunto hermanos si el enemigo no quería que ella escribiese ese libro por lo que había oído de que ahí él era desenmascarado Dios ahí le daba a entender a sus hijos los secretos para salir victorioso en este conflicto si él no quería que la hermana Elena escribiera ese libro ustedes creen que él va a querer que las personas lean ese libro pregunto ¿cuántos han leído ese libro? poquitas manos usted no está aquí por casualidad esta mañana usted está aquí porque el espíritu de Dios le trajo y el señor le está diciendo hijo hija lee el libro hermano Nelson no tengo no soy muy buena lectora no soy muy buen lector hay que pedirle a Dios que nos ayude a leer el libro cada capítulo tú no te empleas más de 15 o 20 minutos los leyéndolo cada capítulo tiene 43 capítulos a veces que cuánto tiempo no gasta uno viendo el celular o viendo un partido de fútbol y esto nos hace bien para fortalecer nuestra vida espiritual amén hermanos y el interés especial de la hermana Elena era que este libro fuera distribuido como hojas de otoño amén cuando usted regale ese libro cuéntele un poquito de cómo fue la historia de este libro le costó casi la vida a la profetisa de Dios entonces hermanos Dios siempre nos provee Dios siempre nos bendice entonces nuestra realidad en el gran conflicto en que estamos es que los dos poderes de Apocalipsis 13 están unidos ellos están unidos pregunto iglesia cuál es el mayor poder religioso que existe en el mundo es la iglesia romana cuál es el país más poderoso de la tierra son los Estados Unidos de Norteamérica qué pasa cuando el poder religioso y el poder del Estado se unen qué pasa qué ocurre a persecución la historia nos confirma eso entonces vamos a ver un poco de historia las fuerzas del mal no están airados contra todas las personas no están airadas las fuerzas del mal están airadas contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo sólo dice Apocalipsis 12 17 entonces lee conmigo Apocalipsis 13 1 otra vez Juan ve que del mar surge una bestia un poder que tiene siete cabezas y cuántos cuernos qué representan los diez cuernos de ese poder que surge del mar vamos a tener un poco de historia en estos siete minutos ¿cuál? diez reinos muy bien colóquenle diez allí y esas diez tribus eran diez reinos y los historiadores dicen que esas diez diez cuernos eran los vándalos álamos suevos visigodos borgundios francos lombardos anglosajones ostrogodos y érulos de esas diez tribus bárbaras tres fueron eliminadas porque no apoyaban a la iglesia romana perseguían a un hombre llamado arrio por eso eran tribus arrianas el que no conoce la historia está destinado a repetirla ¿han oído esa expresión? por eso es importante leer el conflicto de los siglos porque esto que ustedes están viviendo hoy en el conflicto en que estamos en esta generación ya pasó pero que dice la profecía se va a volver a repetir antes que Jesús venga y como el tiempo avanza tenemos que ser como los vereanos ¿cierto? ¿se acuerdan como eran ellos? nobles investigaban si lo que Pablo les decía eran así las cosas ¿amén hermanos? ¿cuántos quieren que este conflicto acabe? por muy bien que te esté yendo aquí no te acomodes porque aquí estamos de paso Cristo nuestro salvador viene y nos quiere llevar al reino de los cielos ese poder ese poder que surge del mar ¿cuántas cabezas tiene? esas siete cabezas son los siete poderes que le han hecho la guerra al pueblo de Dios a lo largo de la historia ¿cuánto tiempo Egipto esclavizó al pueblo de Dios? ¿cuánto? Asiria ¿cómo le hizo Asiria la guerra al pueblo de Dios? los tres primeros reinos en el pueblo de Dios que fueron ¿quiénes fueron los tres primeros reyes en Israel? ¿quién fue el primer rey? Saúl ¿después? ¿y después? durante los reinados de Saúl David y Salomón el pueblo de Dios estuvo unido pero cuando sube Roboán el hijo de Salomón diez tribus se van al norte tienen como capital Samaria y fue a Siria en el año setecientos veintidós antes de Cristo que destruyó a las diez tribus que estaban al norte con capital Samaria al sur quedaron Judá y Benjamín y la tribu de Judá no podía ser destruida ¿por qué no? porque de ella vendría el león de la tribu de Judá ¿quién es el león de la tribu de Judá? Cristo Jesús ¿cuánto tiempo Babilonia le hizo guerra al pueblo de Dios? Jeremías veinticinco once y doce lo lee en casa anote la cita y lo lee en casa setenta años Babilonia llevó esclavizado al pueblo de Dios ¿cuántos años? y allí fue Daniel que es lo que vamos a estudiar las profecías de Daniel porque hoy nosotros estamos en la Babilonia espiritual pero esa es la Babilonia literal en los días de Daniel luego el cuarto poder o la cuarta cabeza que le hace la guerra al pueblo de Dios son los Medos y los Persas después de los Medos y los Persas ¿quién sube al poder en el mundo? Grecia y después de Grecia Roma y Roma tiene cuántas fases? dos cuando Roma imperial gobernaba en el mundo ¿quién nació en esta tierra para ser nuestro salvador? Cristo Jesús más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo ¿amén? es decir Cristo nació sobre la jurisdicción de Roma y el imperio le hizo la guerra al pueblo de Dios ¿verdad? Cristo muere cuando ese imperio gobierna los cristianos fueron perseguidos y muertos pero Roma imperial no pasa totalmente sino que cambia de fase de Roma imperial pasa a ser Roma ¿qué? religiosa o papal y el último poder que le está haciendo la guerra al pueblo de Dios es Roma papal después de ese poder ya no habrá ningún otro poder que le haga la guerra al pueblo de Dios porque Cristo le habrá puesto un punto final al conflicto en que estamos ¿amén hermanos? entonces después de este poder que ahorita está el Señor nos llevará al reino de los cielos eso es un poco de historia entonces miren ese poder que surge del mar Dios le permitiría actuar en la historia por cuánto tiempo cuánto tiempo cuarenta y dos meses cuánto es cuarenta y dos meses mil doscientos sesenta años cuando comenzó ese espacio de tiempo en el quinientos treinta y ocho Roma religiosa derrota a los ostrogodos la última tribu ariana se acuerda que de los diez tres fueron eliminadas y allí Roma religiosa tiene dos poderes noten tiene el poder religioso y tiene el poder del estado las siete tribus apoyaron a Roma que hoy son las naciones europeas en nuestros días se han venido anexando nosotros pero en ese año las naciones apoyaban a Roma religiosa ella era quien decidía quién iba a ser rey en tal país y el rey que no se sometía a ella lo destronaba y eso está en la historia entonces ella tenía poder religioso y tenía qué poder político o poder civil o el poder del estado ¿por cuánto tiempo duró eso hermanos? mil doscientos sesenta años pregunto ¿eso se va a volver a repetir? ¿están los dos poderes en el mundo actualmente allí? ahí están y esto que ya pasó duró hasta mil setecientos noventa y ocho ¿qué pasó en mil setecientos noventa y ocho? Napoleón Bonaparte mandó a poner preso al máximo líder de la iglesia romana ahí Dios le puso un pare a ese poder y ella recibió la herida de muerte ahora ¿qué pasará cuando esa herida comience a estar sanada completamente? porque esa herida se ha venido sanando ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿cómo es que otra vez Roma religiosa el mundo va a estar a sus pies otra vez? ¿lo dice o no lo dice la profecía hermano? mira aquí entra el segundo poder de Apocalipsis 13 ¿qué dice el segundo poder de Apocalipsis 13? este poder que surge de la tierra tiene ¿cuántos cuernos? y esos dos cuernos son la separación civil que el poder civil y el poder religioso deben estar separados ¿cómo fue la historia de la nación de los Estados Unidos? en Europa los cristianos que no se sometían a Roma religiosa ellos huían de allá y ellos huyeron en una embarcación llamada Mary Flowers y llegaron a las costas norteamericanas en 1620 ¿y qué pasó? ellos comenzaron a hacer su independencia en el año de 1796 como país y la carta magna ellos está escrito así queremos un estado sin rey y una iglesia sin papa y eso está en la carta magna así se formó la nación de los Estados Unidos por colonias que venían huyendo de Europa ¿qué es lo que va a suceder en nuestros días? en nuestros días en ese país donde existe libertad religiosa ¿qué es lo que va a suceder? este poder va a engañar a los moradores de la tierra como dice Apocalipsis 13-14 con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del poder que surge del mar que ha surgido del mar noten lo que la profecía está diciendo ¿cuántos creen que Dios siempre nos comunica las cosas? ¿no está escrito así en la palabra del Señor? porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas entonces ya Dios reveló esto a Daniel ya Dios reveló esto a Juan el profeta en la isla de Patmos y ahora nosotros vivimos en el tiempo para entender estas cosas ¿amén hermanos? entonces ¿qué va a hacer los Estados Unidos? va a implementar que le hagan una imagen al poder que surge del mar ¿qué es una imagen hermanos? hay un original ¿cierto? pero también hay una copia eso es una imagen ¿y a qué se está refiriendo Apocalipsis cuando dice que le dan una imagen a la bestia al poder de Apocalipsis que surge del mar? lo que ella hizo en el pasado por mil doscientos sesenta años que persiguió quitó bienes el que no se sometía a lo que ella decía denigraban sus nombres y finalmente los mataban ¿cuántos creen que eso se va a volver a repetir? entonces ya para terminar avancemos ¿cómo es que Estados Unidos el país más poderoso de la tierra va a ser para que el mundo se incline delante de Roma religiosa otra vez? ¿cómo va a ser? como humanidad tenemos problemas muchos problemas ¿cierto? preste atención ya vamos a terminar la ley dominical que usted ha escuchado mucho tiempo no viene por asuntos religiosos voy a repetir la ley dominical no viene por asuntos religiosos viene como una solución a los problemas que como humanidad estamos enfrentando y le coloqué tres aquí para no extendernos ¿verdad que la tierra está caliente? ¿se llama esto ¿cómo? calentamiento global ¿ha escuchado en las noticias como en Europa la oleada de calor que hay? y aquí en Barranquilla terrible entonces ¿qué es lo que va a ser el país más poderoso de la tierra? la tierra la tierra está muy caliente las fábricas que producen el efecto invernadero necesitan parar un día descansar un día porque el planeta está muy caliente y eso ¿qué día va a ser? otro punto los padres papá y mamá trabajan mucho los hijos están descuidados hay separaciones porque los papás papá y mamá no están atendiendo a sus hijos y las familias necesitan un día para compartir para estar con sus hijos ¿qué día va a ser? entonces todas esas soluciones humanamente son buenas por eso la ley dominical no viene como un asunto religioso viene como algo que es benéfico bueno para la humanidad y el país más poderoso de la tierra no sé cuántos años más van a pasar va a caer en una situación muy complicada ellos van a decir Estados Unidos está como está porque se ha apartado de Dios vamos a que todos los norteamericanos descansen un día ¿qué día va a ser? y todo lo que Estados Unidos hace como el país más poderoso de la tierra muchos países le siguen entonces hermano todo lo que Dios estipuló para el sábado ¿qué hacen las fuerzas del mal? toman otro día y direccionan esas cosas pregunto ¿cuál es el día bíblico del planeta? ¿cuál es el día bíblico de la familia? ¿cuál es el día que todo país o nación debería guardar y santificar? ¿qué pasa si usted no se somete a esos plantamientos globales? usted sabe el COVID fue entrenamiento porque llegaba un momento en que el que no tenía el carnet no podía a veces entrar a ciertos lugares y no podía comprar ¿cómo va a ser ¿cómo van a supervisar las fuerzas del mal? ellas nunca dan la cara las fuerzas del mal nunca dan la cara pero utilizan instrumentos utilizan países utilizan personas ¿cómo van a supervisar quién está santificando el domingo y quién no? la Biblia no dice pero las personas que no acojan esos planteamientos globales no van a poder ¿qué? comprar ni vender y si usted no puede comprar ni vender ¿cómo va a sobrevivir? ¿ah? hermanos ¿cuántos creen de corazón que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo? la última batalla está por comenzar nosotros podremos acostarnos y al amanecer podremos ver en los noticieros la nación de los Estados Unidos de Norteamérica decretó ley dominical en su país en su nación domingo ningún norteamericano trabajará de aquí en adelante en domingo y saldrá por todos los noticieros y usted irá ay me acuerdo del hermano Calvito allá en la iglesia del valle esta semana vamos a hablar que Dios te ama tanto tú eres tan amado por el cielo que él reveló todas estas cosas para que tú salgas vencedor por la gracia de Cristo Jesús ahora usted no podrá estar en la ciudad si quiere seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad y el pueblo de Dios en verdad recibirá al Señor en gloria y majestad en los montes porque en la ciudad si usted quiere seguir adorando a Dios bíblicamente como Dios lo ha enseñado usted tendrá que salir de aquí usted dirá hermano Nelson ya yo tengo 90 años ya yo no tengo fuerza para andar por ahí pero Dios sabe quienes pueden aquí hay personas en esta iglesia y tú que me escuchas mi amigo mi amigo por la internet que estarán vivas cuando Cristo venga en gloria y majestad como también hay hermanos aquí o tal vez tú que estás conectado también el Señor los mandará descansar porque no soportarán esos días ¿cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno y nos ama siempre Dios no te ama por lo que tú haces o dejas de hacer Dios te ama por como tú eres el amor de Dios es incondicional coge el micrófono hermana ellos saldrán ellos saldrán ellos saldrán lo que ella dice es verdad la guerrilla está en el monte muchos hermanos han ido al monte y la guerrilla ha hecho y deshizo con ellos le ha quitado las propiedades y han tenido que regresar sin nada pero Dios que es el tema de esta tarde pero hay un Dios en los cielos ¿cuántos creen que hay un Dios en los cielos? hay un Dios en los cielos que pelea tus batallas y si tú sales obedeciendo el Señor peleará por ti y eso es fe los tres jóvenes hebreos cuando el rey los amenazó si no se postran serán arrojados al horno de fuego ¿qué contestaron ellos? sepas oh rey que el Dios al cual servimos puede librarnos de tu mano y si no eso es fe eso es fe y si no no adoraremos tu imagen o sea Dios es soberano Señor yo estoy saliendo de Barranquilla a un lugar una hectárea tal vez ni tengas yo no tengo porque la tierra está cara pero estoy saliendo donde un hermano que me dijo que fuera y estoy saliendo Señor porque quiero seguirte adorando en espíritu y en verdad porque aquí en la ciudad no es posible los vecinos no te mirarán bien serán menospreciado porque te te señalarán y dirán ese hombre esa mujer está en contra de la paz porque no se someta a los planteamientos mundiales por culpa de ese hombre y de esa mujer es que están cayendo las plagas hay que exterminarlos porque mira después del decreto de no comprar ni vender ¿cuál vendrá? el decreto de muerte ese decreto de muerte sale cuando ya la puerta de la gracia está cerrada y el que está salvo está salvo y el que no está perdido para siempre pero la ley dominical sale cuando la puerta de la gracia está abierta todavía Daniel quiso vivir estos últimos días ¿saben por qué? porque él sabía en el Dios en el cual había creído y nosotros tenemos el privilegio de vivir en estos últimos días el mundo se va a rendir a terroma religiosa así lo dice la profecía pero habrá un grupo que no seguirá ese poder y tú estás aquí porque Dios quiere que tú formes parte del grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo así que vamos a dejarlo por aquí a la tarde vamos a continuar luego el lunes por la noche y que Dios nos bendiga en esta semana que tu fe sea fortalecida y la paz de Dios sea contigo vamos a cantar la batalla de la fe colócalo mi hermano y vamos a a pedir la bendición de Dios venga mi hermana vamos a cantar con toda la fuerza ese canto la batalla de la fe vamos a colocarnos de pie hermano